Nosotros de Itaipú Bien Nacional tenemos en nuestro planeamiento promover la integración en la tríplice frontera para que nuestra empresa pueda contribuir para el desarrollo de las ciudades, de los tres países, aunque es una empresa binacional, tiene preocupación con todo su territorio donde está instalada. Con eso esta es una oportunidad de conocer a nuestros compañeros de Iguazú y de Ciudad del Este, poder hacer un diálogo más abierto, más fluido. Más fluido y con la visión común de cómo construir un futuro mejor para nosotros. Nosotros vamos a hacer un encuentro de estas personas todas en Itaipú, para que miren lo que Itaipú está estudiando para contribuir con el desarrollo de la tríplice frontera, tanto en desarrollo territorial, cuanto en movilidad sostenible como vehículo eléctrico, ônibus eléctrico, autobuses eléctricos y un proyecto futuro de VLT que puede ligar a nuestras ciudades. Es una visión de futuro, pero posible, desde que todos queremos juntos. Yo trabajo en el sector eléctrico allá en Ciudad del Este. Nosotros estamos trabajando en una planificación de mejorar el suministro de energía eléctrica de la ciudad. Estamos proyectando una subestación exclusivamente para la ciudad, para el microcentro, a lo efecto de disponibilizar la potencia de energía para todas las nuevas construcciones que se están realizando. Y por sobre todas las cosas relacionando con la seguridad el sistema de iluminación. Tenemos una planificación de mejorar tanto el sistema de distribución como el sistema de iluminación que podría contribuir a la seguridad del microcentro de Ciudad del Este. Bueno, todo esto se plantea dentro de estos encuentros que también le viene bien a nuestra ciudad que no está lejos también de tener un problema con la luz, ¿no? De todas maneras, la idea que tenemos es buscar cuáles son, identificar cuáles son los problemas comunes y trabajar sobre eso y presentar un proyecto que se pueda ejecutar, que sea viable.